Saludos, buenas tardes a todos nuestros seguidores, nos encontramos al exterior del gimnasio Kiki Romero y es que en estos momentos está arribando un contingente de más de mil migrantes procedentes de Centroamérica en su mayoría son de Nicaragua, este contingente viene escoltado por autoridades estatales y será albergado la mayoría, gran número, será concentrado aquí en este mismo albergue, en el Kiki Romero de la avenida Los Aztecas otro más, otro grupo significativo será enviado al albergue Leona Vicario y todos serán canalizados para su atención, podemos ver que la protección se las brindó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a lo largo del recorrido, por motivos de seguridad, ya que lamentablemente se recordarán hace unos días hubo un desafortunado ataque contra un camión que llevaba migrantes hacia esta frontera les repito, son más de mil migrantes en su mayoría de Nicaragua que serán albergados aquí, en el albergue habilitado en el gimnasio Kiki Romero otra parte más será enviada a Leona Vicario y se hablará pues de la posibilidad de solicitar la apatriación de algunos de ellos ya que bueno, la mayoría tiene, si no es que todos tienen la intención de cruzar a los Estados Unidos para solicitar asilo, asilo político y pues aprovechar lo que es la enmienda 42 para que se les pueda recibir en el vecino país les repito, estamos al exterior del albergue del gimnasio Kiki Romero más de mil migrantes centroamericanos acaban de arribar aquí, a este lugar y a este lugar